Bueno, para todos ustedes... Qué honor, qué honor, Sandra, que está, nenito aquí, acompañando con la canción, en sus 46 años de carrera. Tengo nervios, como si fuera la primera vez que yo fuera a cantar. Saludos a Carlos Sugar y a la familia, celebrando su 71 cumpleaños. Felicidades. Graben esto, muchachos, porque Sam y Sandra tocando una pieza con nenito. Esto es algo muy grande. Y en Plumas Negra también va a tocar. Si quieren, ¿ah? Oh, oh, en ahí, dijo oñato. Oh, oh, en ahí. Dale, pues. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hey, Cindy! ¡Hey, Joaquín Alberto! Siento penas en mi corazón cuando se deja en mi soledad. Tristeza en mi vida, tristeza en mi vida, tristeza en mi vida y desilusión. A pesar de un día, ya no volverás. Siento penas en mi corazón cuando se deja en mi soledad, tristeza en mi vida y desilusión. A pesar de un día, ya no volverás. A pesar de un día, ya no volverás. ¡Ahora, ya! ¡Que volviste, así! Dice un dicho muy bien dicho, que la distancia no es el olvido. Si algún día no volvieras, mi corazón se queda herido. Pensaría que tu cariño era tan grande como decías. Mientras tanto, yo en la distancia, no sé si vuelve vida mía. Dice un dicho muy bien dicho, que la distancia no es el olvido. Si algún día no volviera, mi corazón se queda herido. Yo quiero llamar a mi amiga que venga, ayúdame con esta saloma porque esto está bellaco. Venga, Eira, dice. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Delira, delira. ¡Ahí, carajo! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos.